Música Muy buenos días amigos y amigas de este canal en Youtube El día de hoy vuelvo a tener ruda Hojitas y tallos de ruda Hojas y tallos de ruda Tengo alcohol, alcohol común, alcohol de farmacia y un envase de vidrio Puede tener como spray O puede tener así como este su tapa Lo importante es que se pueda mantener cerrado He reciclado este envase Y el día de hoy martes Pues así se muestran mis cartas Y yo quiero mantener mi carta así Con el triunfo Sin ningún problema Que este bastón no sea un problema para mi Pero lo quiero tener así Con mi sello protector Tengo ruda Hojas de ruda Y vamos a hacer hoy Un ritual para poder echarnos todos los días Una gotita Al cuello Otra gotita al otro lado del cuello Porque el cuello tiene dos lados Debajo de la oreja de cada uno Debajo de la oreja de cada uno No huele Este ritual es de protección Después de que hayamos visto todo esto Les voy a decir Cuando esto los tenga más fresco Y esté en abundante Porque lo he sembrado recién Hace poquito Hace poco Pero cuando tenga más hojas Y sean mías 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 No que haya comprado Sino mías Que me hayan nacido aquí en casa Voy a hacer un baño de florecimiento Un baño de protección Con hoja de ruda Hoja de romero Una pizca de sal Hervido Y luego de ducharme con jabón Champú Lo que queramos Me voy a echar martes y jueves Martes y jueves Martes y jueves Martes y jueves Martes y viernes Perdón Martes y viernes Martes y viernes Después de haberme duchado Y preferiblemente por la noche Para que el olor no oyente A las personas Que no tienen nada que ver Con estas cosas de espiritualismo Y todo esto Entonces Cuando hayamos hecho esto Pues el uso De este Esta esencia Esta fragancia Este aromatizador Este perfume Este agua de ruda Como lo quieran llamar De protección Pues Serán más efectivo Voy a llenar el frasco No necesito que tenga una cantidad Exacta Dependerá del frasco que hayamos elegido Del envase que hayamos elegido Y tampoco necesita que esté lleno de alcohol Y voy a coger Si es fresco como esto Pues voy a utilizar Tallo y hoja Si no es fresco Que por lo general tenemos fresco Voy a utilizar hojitas Yo no desperdicio ninguna hoja de ruda Porque la hoja de ruda Tiene un simbolismo En todas estas cosas de rituales Como algo sagrado Y como un símbolo de Limpieza pureza Es como si estuviera haciendo un preparado Un brebaje así Pero no me lo voy a tomar A ojo que es alcohol De farmacia No es alcohol de tomara Para que las personas no se confundan Añadimos hojitas de De ruda Que estén dentro Que se lleguen a cubrir Lo voy a mantener 24 horas Y a partir de las que hayan pasado las 24 horas El alcohol se va a ir desvaneciendo Ojo con ese dato No es que se esté consumiendo Que alguien se lo esté usando No, 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 no Vamos a macerarlo por 24 horas Y cuando está Simplemente cogemos un poquito Y en el cuello Debajo de las orejas Será nuestro protector En la calle Antirrobo Con esto Si tú me dices Zambocanuto O cosas más fuertes Porque zambocanuto Agarro yo mi zapato Y se lo zampo en la boca Pero Si tú me dices Alguna palabra así Con maldad Eso choca poco Y vuelve No aquí en el frasco En tu cuerpo Hará el efecto rebote Pero nos protegerá Que es lo más importante Es que nos proteja Que el frasco esté bien sellado Porque si no Después de pasar las 24 horas 24 horas Es de un día a otro Ahora lo estoy haciendo El viernes A las 8 de la noche Pues el sábado A las 8 de la noche Yo ya puedo usar Aparte de mi perfume normal Pues una botita Tampoco necesitas Ducharte con esto Esto no es un amuleto Esto es un macerado De protección Personal e intransferible Ojo Personal e intransferible Esto no lo puedo Decir que es para mí Si lo voy a hacer para alguien Lo preparo en su nombre Pero una gotita De este preparado Que quedará el alcohol Con ese aroma Propio de la ruda Nos protegerá Evitará No accidentes Pero si nos mantendrá Alerta Y protegidos A nivel espiritual Macerado de protección Háganlo De verdad Que la vida La podemos cambiar Muchas veces De diferentes formas Actitudes Aptitudes Pero Si tenemos más ayuda Es mejor Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto